Muy buenas a todos gente del YouTube, les habla su buen amigo Kefan y el día de hoy vamos a aclarar dudas sobre la Segunda Guerra Mundial ya que en nuestro canal tenemos un video acerca de la Segunda Guerra Mundial pero no es muy explicado por nosotros, es hecho por loquendo y pues fue realizado hace unos cuantos años, por lo cual el día de hoy vamos a aclarar dudas sobre la Segunda Guerra Mundial para lo cual nos acompaña nuestro fiel amigo camarógrafo LMMJ y pues él se va a encargar de realizarnos las preguntas más frecuentes sobre la Segunda Guerra Mundial Bueno, empezamos por el principio como todo ¿En qué año inició exactamente la Segunda Guerra Mundial? En el Frente Europeo La Segunda Guerra Mundial inició en el Frente Europeo en el año de 1939 cuando Alemania ataca a Polonia, por lo cual Francia entra a Alemania iniciando la guerra tratando de defender pero Francia posteriormente se arrepiente de esto tomándolo como un error teniendo que rendirse en el 40 no hubo ni siquiera un año en guerra ¿Por qué se rendió Francia exactamente? ¿Cuáles fueron sus motivos? Los motivos principales de Francia para rendirse era que primero no poseía la suficiente defensa armamentista para poder hacerle frente a la Alemania nazi No tenía poder bélico no tenía poder bélico, exactamente porque había estado realizando durante 10 años anteriores ensayos con diferentes tipos de armas, diferentes prototipos de aviones la Alemania nazi dirigida en esa época por Adolf Hitler quien es el autor de este libro Mi lucha, de Adolf Hitler es un libro trastornado loco pero lo recomiendo Hagamos un paréntesis ¿Por qué la gente considera que ese libro es una blasfemia? Consideran este libro una blasfemia porque tiene citas como la que voy a leer a continuación No es la raza más fuerte aquella que posee más poder sino aquella que es más pura ya que la mezcla racial es simplemente una aberración genética ¿A qué se refería Hitler exactamente? Exactamente Hitler se refería a que una raza que se aparía con otra pierde la pureza al perder la pureza no merece su existencia Aquí se parte el famoso darwinismo social planteado por Charles Darwin no es el más fuerte de las especies el que sobrevive sino el más adaptado al cambio ¿Pero qué es lo que sucede aquí? Estamos hablando de raza porque el ser humano es una especie que no tiene una subespecie pero en este caso la raza judía principalmente era una de las razas más puras a comparación con la raza aria Los alemanes Sí, exactamente El objetivo principal de la raza judía era tener poder planteado en el libro Los Sabios de Sion libro escrito para justificar el asesinato a los judíos Excelente Ya habiendo terminado este pequeño paréntesis sigamos con la siguiente pregunta ¿En qué año inició la guerra pero para el frente del Pacífico el frente norteamericano? El frente norteamericano Estados Unidos como siempre y en su vil cobardía llega tarde a las guerras casi al final cuando los aliados ya están... Tengamos en cuenta una cosa una cosa en la primera guerra mundial Estados Unidos no era potencia Es más Tanto los franceses como los ingleses Uy, gallo Pensaban que los soldados estadounidenses no hacían nada más que consumir suministros valiosos Era un estorbo En la primera En la primera guerra mundial La gente ¿Pero por qué entró Estados Unidos a la primera guerra mundial? La gente El pueblo El pueblo estadounidense en la segunda guerra mundial no quería entrar No estaban dispuestos a enfrentar otra guerra devastadora ¿Por qué entró? ¿Pero cuál fue el motivo? Lo vamos a narrar a continuación Vámonos al 7 de diciembre de 1942 Pearl Harbor en Hawái Eh... Un momentico Mucha gente tiene esta duda Ciertos archivos dicen que fue en el 41 Las películas y el resto de cosas dicen que fue en el 42 ¿En qué año fue exactamente? 7 de diciembre de 1942 Prosiga Lo que sucede es que el ejército imperial japonés dirigido por el general Hideki Togo y por su emperador el famoso hijo del sol Hirohito había mandado a una tropa de aviones Mitsubishi cero japonés Aviones muy buenos O los famosos cero japonés los famosos kamikazis Eran aviones suicidas diseñados únicamente con el objetivo de ir y no volver De hecho tenían la cantidad de combustible exacta para ir pero no para un viaje con retorno Estos aviones atacaron la base naval de Pearl Harbor ¿Ubicada en dónde? Ubicada en el archipiélago de Hawái Eso sí Destruyéndola completamente Claro que ahí los japoneses cometieron un grandísimo error y es que no atacaron las reservas de combustible del gobierno de los Estados Unidos que se encontraron ahí Después de esto Si ellos hubieran hecho hubieran inhabilitado por completo toda la flota del Pacífico de Estados Unidos Exactamente hubieran desarmado y destruido a los Estados Unidos Estados Unidos se hubiera perdido por ese lado Es uno de los grandes errores de la guerra Pero esto fue lo que le dio paso a los Estados Unidos de América para entrar en guerra Y esto como una cruel y estúpida venganza del presidente Harry S. Truman es lo que provoca los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki en 1945 el 6 y 9 de agosto respectivamente Hagamos otro pequeño paréntesis ¿Sabe usted por qué el gobierno de los Estados Unidos decidió bombardear Japón? Por dos motivos El primero venganza como lo acabo de decir anteriormente y el segundo ellos lo justifican como defender vidas humanas yo lo justifico como cobardía porque citando a Xun Tzu del arte de la guerra las armas son elementos mortales que deben ser utilizados simplemente cuando es inevitable su uso quiere decir que uno no debe utilizar un arma a no ser que sea la última opción ¿Qué hace el presidente Harry S. Truman? Bombardea primero Hiroshima bombardeando el 6 de agosto de 1945 con la bomba conocida como Little Boy después de esto el 9 de agosto en Nagasaki bombardea a mediodía ahora que los niños japoneses están saliendo de la escuela eso es lo que hizo este monstruo ¿Pero sabía usted que Nagasaki no era el objetivo principal del segundo bombardeo ¿Cuál era? La ciudad no recuerdo el nombre pero los bombarderos B-29 Superfortress fueron a esa ciudad que no recuerdo el nombre vuelvo a decir tuvieron problemas con la visibilidad entonces recorrieron al segundo objetivo que era Nagasaki Si nos basamos en el mapa de Japón no podría ser Tokio O sea que podemos decir Podría que Osaka Podemos decir que el bombardeo haya sido justamente al mediodía lo que usted dice que cuando los niños venían o salían del colegio es una pura coincidencia Es teoría porque teóricamente hablando no tenemos pruebas de lo suscitado anteriormente Tuche Algo de lo que podemos hablar es que Inoshima y Nagasaki eran campos de arroz ¿Por qué no tocar la capital Tokio? Por el simple hecho de que en Tokio no había nada que les afectara a los japoneses pero dejando un ejército sin alimentación ¿Qué posibilidad tenían los japoneses de sobrevivir? Solo les queda la rendición Y retomando la pregunta anterior ¿Por qué digo cobardía? Porque Harry S. Truman se escudó en el hecho de no querer perder vidas humanas enviando soldados a Japón y justificando con esto los ataques Seguro Chirma y Nagasaki ¿Considera usted que la fabricación de la bomba tómica fue un error? Teniendo en cuenta de que fue el mismísimo Albert Einstein el que hizo los planos para esta bomba siendo él una persona pacifista ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo hizo? Albert Einstein es quien plantea la ecuación E igual a MC al cuadrado energía es igual a masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado o E es igual a MC al cuadrado simplificándolo Esta ecuación sirve para muchas cosas no simplemente para crear una bomba de destrucción masiva también sirve para justificar la fotosíntesis o para justificar la misma creación del universo invirtiendo la ecuación pero eso lo veremos en otros videos de física ya que ahora estamos centrados en el ámbito de la historia incluso se dice que el hecho de que los planos hayan sido creados por Einstein es una simple mentira ya que él era pacifista pero el hecho de que su ecuación haya sido utilizada en estos planos le da una cierta culpabilidad y lo cual se dice que incluso le provocó la muerte al científico volviendo al tema de la guerra ¿por qué Hitler decide apoderarse de Alemania e iniciar todo el todo el horror todo el holocausto eso sí ¿por qué Hitler decide hacerlo? lo que sucede con Adolf Hitler es que él se basa en un concepto de Karen más concepto que vamos a ver en la segunda parte se basa en la segunda parte ¡Gracias!